hola Heidi qué tal cómo estás nerviosa cómo te sentís y cuál es lo que vas a hacer vos sopa de punch y llevas y cómo vas ahorita por el momento esta es tu mesa aquí vas a trabajar bien porque es rosada la meta es decirte que van a jugar si no lo vas a caer de agua es verdad los puches son de lodo hija no son del agua pero tal vez se ahogan y se mueren ya no me va a tocar matarlos a mí mira si yo no estoy nerviosa porque no es tan difícil pero estoy nerviosa porque nunca ha matado tu primer beba no tengo que soltar nunca ha matado un punch o sea si sabes que era un punch y todo eso pero nunca mataron pero cuando venía diciendo con la hiel porque si no se te revienta eso todo se te va a amargar es como la hiel del pollo la hiel de cualquier animal que mate no eso sí se te va a marcar en la pila en el agua está es que así para que desperse ya el lodo ya sólo y miraba y este aquí en el pista ayuda tu mamá donde viste internet solo cuando íbamos ahorita para allá comenzó a ver vídeos y me dijeron que vieran los vídeos de los rangers cuando habían hecho el sopa también pero 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 no me quedó tiempo de buscarlo y como estaba arreglando es verdad nosotros cocinamos los rangers pero es que nosotros lo hicimos al estilo rangers pero quedó ricos para quedó ricos y riquísima para una goma cati hola nada prácticamente la sopa de punche sólo es el punch porque verdura no lleva y los ya viene a decir ayúden y lo ya viene a decir ayúden y hay un agua no se me va a y yo entendido yo va a ver el que la sopa de punche que le da el sabor es el lodo El lodo porque tiene que llevar lodo, no sé. Pero el agua los tiene ella? Lavándolos. Ah, ustedes no digan nada, hombre. A vos te vas a... Sí, que le caiga, fíjate por el agua. Sí, que le caiga. Que le caiga. Y luego ya viene a ayudar aquí, fíjate. No comproba. No, no le digan nada porque no le digan. Es que compré una bolsita de lodo aparte, ya la voy a echar. Ah, sí. Ajá. Y esto le vas a echar al puche con el medio de marisco. Sí, es que... Pero esto es... Es de camarón. Bien, entonces, ¿cómo está organizado aquí? Yo quiero saber cómo va aquí la catering. Catering. Mira, yo... ¿Cuál es tu mesa? Esta es mi mesa morada. Ajá. Sí, porque está aquí, hombre. Ah, porque... Aquí está bonita. Porque es de leña y necesito espacio para cocinar. No quiero estar así asofocada, hombre. No te has puesto a pensar que otro rato te puede hacer sol aquí o no? No importa, no importa. Va, chivo. Este... Mira, yo... ¿Qué es esto? Esta es la panza. La tengo ahorita con vinagre blanco, mira. Con salsa. Tengo tres horas aquí reposando. Ya me faltan dos minutos para que termine. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Y este, para que hay que tapar por las moscas. Ah, aquí tengo lo que voy a usar para una salsita que me voy a hacer lingosa. Mira, tengo este chilito que... ¿Cómo se le llama ese chile? Este, chile no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Chile negro? No, chile... Guajillo. Las especias. Esto para darle colorante. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama chile. Tengo apio porque lo voy a usar para algo. Olor. Cebolla, tomate, chile verde. Para una salsita rica que me voy a hacer. De olor no me voy a usar perfume. Bien, 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 también, pero... Oye, el hilo. Sí, porque ya te lo usas. La albahaca es esta onda que tiene. La albahaca. Olor. 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 De olor no me voy a usar perfume. Mira. Yo digo que de olor no me voy a usar perfume. ¿Un perfume va? De los que saliste. En uno. Depende de la situación. No, no importa. Aquí tengo las verduras, mira. Depende de la situación. Las verduras. Las verduras que le voy a aplicar a la sopa. Aquí tengo esto reposando. Y ahorita en el fuego... ¿Qué te tocó hacer a vos? Este... ¿Qué tienes aquí en el fuego, Kati? Ya tengo esto. Las patas están ahí. Las patas. Le eché a vos. Las patas, dice ella, no sé. De vaca. Pero yo veo... De caballo. Nombre de vaca vos. Yo había un error ya, pero... Segura de caballo. Nombre de vaca. Ya le eché olorcito. Le eché pedacitos de cebolla. Y eso es todo lo que puedes hacer. Para que vaya agarrando olor. No, es la primera vez que hago esto. Venga bicho, venga. Así es para la sombra. No. Pues no, vay, quedate. Es que ya... Es que ya... Ya vimos algo ahí. Y la campana, ¿qué onda? Es que eso le digo... Es que eso le digo... Es que... Ya está la campana. ¿Quieres cocinar a ellos? Ya está allá. Vamos a organizarlo. Vamos a ir a tocar ahí. Vamos. Todos los que no vamos a cocinar. Vaya. Los que no somos inútiles. Los que no somos inútiles. Vaya pues. Porque mire, esa bicha ni ha comenzado nada. Lleva llave. Miren la cara amargada que tiene. Te va a bajar punto, Casey. No me mires mal. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué puede decir? Aquí está. Está allá, miren. ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Ahí está allá. Ahí está allá. Ahí está allá. Vaya, vamos a organizarnos aquí. Venga, que nos venga para rato. Organización aquí, bicho. Ya. Está el diablo. La cuestión es de que... La cuestión es de que... Descadremos alguna de las bichas. Es que es la idea. Esa es la idea. Y el ahora de almuerzo. Y el ahora de almuerzo. Viera a Nayeli como andaba con ese puso con él. Es que decía. Ustedes me van a criticar a mí si no pueden cocinar el choco, los tamales que nos dejé. El pastel. A todos nos mencionó. A todos nos mencionó. Y le dije, si vos a la hora de cocinar tampoco podés. Le dije. Nada de gusto. Sinceramente. Sinceramente. Toda la mayoría. Es que miren. Yo siento que la Nayeli va a ganar el vacil porque sabe lo que es. Ajá. La norma ya sabe. La norma ya sabe. La norma ya sabe que es el vacil. La campana. La campana. Pero se saca. Sí, sí. Se saca. Se saca. Y la case. La case. Este tiene que tirar la misión ahí está. Pero miren. Miren. Eso también es listo. Así como vos. Vos para más. 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 No tienen nada de lógica. Si le deje. Le va a amargar. Se le amarga la sol. Y se le pone neve. ¿Sabes de a quién vamos a tratar de... No, pero no. No es mencionarle tanto así. Por qué. Puede agarrar idea. Como puedes decir, este me está diciendo eso Para que le quiten Sí, pero si es como la Catarina Ahí sí la va a regar No por eso la Gaby Andes la Gaby Andas bien confiado Mira, mira Otra Mira, y sabes a quién Saben a quién vi yo burlándose A la negra A la Wendy que decía Desde allá venía A mí me tocó lo más fácil Sopa de pollo Que no sé qué ¿No ves que vino Alba? Desde por allá me gritaba Así va, como chilaqueando Pei, ¿quién se le echa la sopa de pollo? Y me dijo, se le echa consumen Agarró carne de relo Un pollo normal o pollo chile Ahorita vamos a ir con él Ahorita vamos a ir a ver a Alipo Porque tenemos que agarrar la gallina No sé dónde está Alipo No, vas a buscar Alipo Hay que buscarlo porque hay que ver eso Hay que ver eso Alipo 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 No sé dónde está Alipo 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 Ahí hay muchos errores Que utilidad de hombre Vamos a ir a buscar Alipo Porque este Alipo Hola 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 A buscar Alipo porque él está agarrando la gallina pero es que la norma no fue adelante yo le dije todavía que no esperar sí sí ya no tenía que tener abiertos y de verdad lo tengo que abrir es que todas las andan nerviosas y si me muerde uno y me quita el dedo es que usted se fue lo más fácil fíjese a lo más fácil sabe que ya lo vimos de las cámaras y vimos que usted agarró la que estaba en el nido la más fácil de eso ahí ahorita y viene aquí de las gallinas lo había agarrado allá está la animalista allá en el nido la allá está allá ve que ella es la que había agarrado ve de toda su rumba que vaya ve allá está ve toda la animalista cuál va a agarrar ve la misión cuál es la misión don pey que le diga allí o no no se puede no se puede o bien va aquí si va aquí a blanca ve aquí a blanca ve aquí a blanca ve ah esa está esa sí esta bonita ve si porque está de atrás toda pelada no aquí a ve está toda pelada agarrala pues agarrala 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 en la calle que es un metro viejo usted ha sido de experiencia Andara agarrando gallinas mirenlo ahorita estaba viendo la presa ahorita la estan analizando esta concentrado lipe Sí, esa Lipe